Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran en este maravilloso día? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí está la que se acostaba en la mesa para que la miraran. Hola, hola para todas las personas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su casa, su casa, mi casa, mi casa, su casa. Muchas gracias por estar acá. Gracias por su dedito arriba. Gracias por compartir mis videos y por suscribirse a su canal. Bueno, corazones, y para los que no me conocen, me encuentran como Manualidades y más con Vilchis. Búsqueme y me encuentra. Bueno, corazones, hoy vamos a hacer un centro de mesa para boda usando nuestras flores que usamos para el ramo, que usamos, que hicimos para el ramo que les enseñé, el ramo, el video pasado de las florecitas rosas y de las florecitas rojas. Así que vamos a hacer un centro de boda. Yo creo que nomás le vamos a poner un corazoncito o algo diferente para que se mire de boda. Pero lo vamos a hacer con estos colores. Recuerden, ahora nuestros hijos ya no usan colores como en el tiempo de nosotros que teníamos que ir de blanco a fuerza. Ahora negro, amarillo, morado, azul, el color que les guste. Bueno, corazones, para hacer el centro de mesa vamos a ocupar una copa, no grande, mediana, más o menos como a ustedes les guste. Un pedazo de foam porque es donde vamos a ensartar nuestras flores. Nuestras tijeritas como siempre. Nuestra pistolita de silicona caliente. Un poco más de silicón por si ocupamos nuestras pinzitas. Y vamos a usar el bling bling. Vamos a usar estos ornamentos que este, creo que les había dicho, yo los conseguí que son para Christmas. Pero están muy bonitos para decorar nuestro centro de mesa para boda. Un pedazo de bling bling. Yo estoy usando de este rollo, miren, yo lo compré en Hobby Lobby, lo agarré en especial. Cuesta 15 dólares, pero si se van en el día que ponen 50%, pues consiguen cosas más económicas. Y si podemos usar los rosetones que usamos para nuestro centro de mesa pasado, pues los vamos a usar. Y si no, me gustaría hacer más en este color para combinarle. Yo sé que van ahí rosas y rojas, pero este, queremos hacer el centro de mesa. Y van a ver que va a quedar bonito. Bueno, para empezar lo que vamos a hacer es pegarle el bling bling en esta parte del foam para que se cubra. Así que vamos a usar silicona caliente y lo vamos a pegar para que el foam se mire bonito. No necesitamos forrarlo todo porque en esta parte de arriba, pues le vamos a poner las flores. Si ustedes quieren, pueden ponerle en la parte de abajo. Pero ya decorado, le vamos a colgar los ornamentos, no va a haber necesidad. Y lo que estamos buscando, pues también es economizar, ¿verdad? Que no nos salga tan caro, que no nos salga un ojo de la cara. Entonces, yo no le estoy poniendo mucha silicona caliente, porque ya saben, yo los reciclo otra vez y los desbarato y vuelvo a hacer otro proyecto. Y lo hago así porque no tengo tanto espacio para poner en mi casa. Estoy pensando, estoy pensando, meter otra vez todo este tipo de material en mi tienda. Este, nomás cambiándole algo diferente. Mire, así nos va a quedar. No sé por qué me miro tan cenizo. Me gusta la cámara volteada porque se mira muy bien. Cuando está de frente, como que, como que no. Mire, lo que vamos a hacer es poner la copa y en esta parte, pues vamos a pegar esto. Pero, porque no quiero estar que esté, como, bailando mi copa. O bueno, de una vez se lo pegamos. Si se despega, pues le volvemos a echar silicona. Y solución. Problema resuelto. Así que le vamos a echar suficiente silicona caliente en esta parte. Ustedes le ponen suficiente. Pueden usar el, este, ¿cómo se llama? Yo se los compartí. El E6000. Ese pega muy bien. Este, a, y no se va a despegar. Va a quedar perfecto su trabajo. ¿Por qué razón? Porque, pues los van a mover, los van a llevar al, al, este, al salón de fiestas o a donde vayan. Entonces, si tienen que pegarlo bien. Mire, vamos a cortar el alambre como quiera. Si después necesitamos ponerlos más largos. Porque, pues les digo, yo las reuso. Lo que podemos hacer es cortarlas más pequeñas. Y si necesitamos después, pues le ponemos el alambre más largo y le ponemos flora tape. Y, pues, ahí va a quedar. Mire, lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestra florecita ahí. Más o menos. No sé si pongamos una roja y una rosa. Déjenme mirar. Pero yo creo que sí, miren. Ahí. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, le vamos a ir intercalando una por una. Me gusta más la hojita para abajo esta y esta para arriba. Y vamos a tratar de que queden pegaditas, pues, para que no se mire el fondo. Así que, voy a cortarlas todas del mismo tamaño y continuamos trabajando. Bueno, ya corté unas cuantas y no corté todas porque no sé qué tantas voy a ocupar. Así que, seguimos intercalando una de cada una. Vamos, este, a hacerlo para boda. Nos va a quedar hermosísimo. Ay, creo que esta la corté de más. Bueno, metemos un poquitito esta. Y ahí estoy. Esta la giramos porque yo quiero que la hojita quede arriba y esta quede abajo. Bueno, es lo que le estaba diciendo. Mire, corté dos de más. No sabía cuántas se iba a llevar. Así que, le fui poniendo alrededor. Ahora le voy a poner en la parte de arriba. Y, pues, tienen que ser un poquito más altas. Como esta las corté, lo que puedo hacer con el tape, la flora tape, a pegarla, bueno, empapelarlas. Y ya van a estar grandes otra vez el palito. Ahora, ahora le vamos a calcular más o menos así. No las quiero tan altas. Entonces, para que nos cubra, más o menos las vamos a cortar de este tamañito. Vamos a ver qué tal nos queda. Ahora, la metemos de este modo, miren. Y ahí le vamos a ir a dar alrededor con las rojas también y las rosas. Así que, no fue tan pequeño el pedazo, más o menos, como unos cuatro dedos. Y, pues, sí me va a tocar pararme porque estoy de huevoncilla. Estoy de huevoncilla aquí sentadota. Miren. Entonces, ahí nos va a ir cubriendo el fondo. Miren cómo nos va quedando de bonito. Es lo que le estaba explicando. Yo corté esta de más. Entonces, le ponemos un pedacito más de alambre. Y le ponemos el tape. Y entonces, ya ahí nos queda la medida. Más o menos cuatro dedos, que es lo que les había dicho. Y la metemos en esta parte. Y ahí nos tiene que quedar. Ahora le vamos a poner... Estas serán de cuatro dedos. Le vamos a poner un dedito, yo creo, más arriba. Para que esté... Quede un poquito altita. No mucho. No mucho. Y ahí cierre nuestro círculo, miren. En estos huequitos, si ustedes quieren, le pueden poner hojitas. Pero a mí me gusta así nada más. Ahí va a quedar. Pero miren, sí. Aquí sí, mira. ¿Dónde está acá? Entonces, lo que podemos hacer es mover la hoja. Y miren. Digo la flor. Ahora, las movemos de posición. Y entonces, ahí acomoda o se acomodan nuestros defectos. Miren. Ya no se mira tanto y ahí queda nuestro ramito. Ahora lo que yo voy a hacer es ponerle los ornamentos que son estos. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona para pegarlo. Yo, como les vuelvo a repetir, puede que vuelva a usar mis cosas. Entonces, no le pongo muchísimo. Pero ustedes sí tienen que ponerle lo suficiente porque los van a mover de lugar. Así que necesitan pegar súper bien. Súper, súper. Ay, creo que eché el glue en otro lado. ¡Aaah! Ush. Les dije. Puse el glue en otro lado y ahí es donde puse el dedo. Y no puse la pieza. ¡Ja, ja, ja! Bueno, corazones. Al final de cuentas, me apoyé. ¡Ja, ja! Con esta pinzita porque sí quema el glue. Miren qué bonito quedó. Ahí con los ornamentos. Déjenme ponérselo en la mesa de presentación para que miren. Y de una vez les voy a decir. Voy a desbaratarlo nuevamente. Y lo que voy a hacer es con las flores de crepe, papel crepe. Este, podemos, este, ¿cómo se llama? Este, hacer el ramo igualmente. Este, ya no les mostré, pero quería ponerle un rosetón. Para ver cómo se miraba. ¡Ay! Ya lo corté de más bueno. Pero le podemos poner unos rosetones. Miren. Este está chiquito. Pero se lo podemos poner. No hay problema. Y podemos ponerle. Miren, aquí tengo rosa. Para que le dé altura. Y está otro beige por acá. Así que. Al final, pues, llevo más cosas. Se me había olvidado que les dije que íbamos a usar los rosetones. Pero miren. Miren qué bonito. Dejen ponérselo en la mesa de presentación. Para que ustedes lo miren y se den un quemón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, corazones. Aquí les presento el centro de mesa. Miren, qué bonito quedó con los rosetones que le dio un poco más de altura. Y las flores que hicimos de papel. Estos ornamentos, pues, están bellísimos. Les digo, yo los compré en Hobby Lobby y son de Christmas. Pero la decoración está bonita para eso. Así que, corazones, espero que les guste y que lo hagan. Miren, 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 miren. Está divino, precioso, hermoso para un centro de mesa de boda. O 15 años. O lo que ustedes gusten. Bueno, corazones, ya solamente me resta decir, como buena youtubera, denle dedito arriba, suscríbase a mi canal y comparta mi video. Corazones, Dios me los bendice. Que tengan un excelente día. Y nos vemos a la próxima. Pero antes que nada, me resta decir, como dice Vilchis, si solo vienes a criticar, ¡Escúchala por allá! ¡Escúchala por allá!